Bienvenidos amigos a un nuevo video de cosas que no sabías. En esta ocasión te voy a enseñar algunos consejos para saber si tu pareja te es infiel. ¿Te interesa? Acompáñame. Número 1. Si le notas extraño en su manera de mirarte y tocarte, evitando verte a los ojos y además se pone nervioso estando contigo, seguramente te está haciendo infiel y no quiere que lo descubras en su infidelidad. Número 2. Últimamente esconde el celular cuando está junto a ti o lo pone en modo silencioso. Esto para no causar sospechas cuando le llegue algún mensaje o alguna llamada de una persona misteriosa. Seguramente te está haciendo infiel. Número 3. Si se encierra en el baño constantemente y cuando lo hace aparece en línea en sus redes sociales, probablemente esté platicando con alguien más y no quiere que tú lo sepas. Número 4. Si de repente empieza a llegar más tarde a casa y evita estar contigo en la intimidad mostrándose frío o indiferente, además me evita tener contacto físico contigo es que está comiendo, cenando otras carnes que no son las tuyas. Número 5. Si se arregla más galán o atractiva de lo habitual para irse al trabajo, quizás es porque quiere quedar bien con alguien más. Además, si se pone a la defensiva cuando quieres acompañarle a su trabajo por temor a ser descubierto o descubierta, esto es muy probable que te esté siendo infiel. Y por último, si muestra falta de interés en la relación y ya no es la persona de la que te enamoraste debido a que ya no quiere besarte, tocarte o intimar contigo, lo más seguro es que ya esté buscando la oportunidad para dejarte e irse con una nueva persona. Por eso yo te digo, amiga, date cuenta. Y bien amigo o amiga, si tú crees que tu pareja te está poniendo de chivo los tamales, checa esos tips que te acabo de dar y si en más de alguno concuerdas, aguas porque al parecer ha brincado gallo a tu corral. Yo soy Alejandro Vela y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Estudio21. Nos vemos en la siguiente cápsula de Cosas que no sabías.